Memorias, crónicas, leyendas, hechos, mitos, acá tenés de todo. Así que tómate tu tiempo, prepará los apuntes, pedíte unas empanadas y disfrutad en línea de tiempo. Ya está con nosotros Marcelo Cuenca, nuestro aficionado a la historia oficial en Check-in. ¿Cómo va, Marcelo? Te vi ayer, estabas enojadísimo con el partido. ¿Qué tal Juan? Un poquito nomás, un poquito nomás, mirá que la pifie, yo dije que perdíamos 3-0, 2-1, pero igual me quedé dormido afortunadamente para no ver el final. Para no ver el final, porque una lágrima, una lágrima, más allá de que pudimos disfrutar igual el asadito y todo. Bueno, Marcelo, el mariscal y la madame, porque sin lugar a dudas, ¿es el romance o es la relación hombre-mujer más, no sé si más importante, pero al menos la que más marcó nuestra historia? Madame Lynch, sus orígenes, hablamos de Mariscal López y Madame Lynch. ¿Cuál es el background real de ella? ¿Era miembro de la realeza ahí en Francia? ¿Era una ex prostituta irlandesa? ¿Era ambas cosas? Indefectiblemente, Juan, así como decís, tanto Francisco Solano López y Madame Lynch son figuras protagonistas de nuestra historia, marcadísimas. Don Valde son, aparte de avenidas principales en nuestra capital, también en todo el Paraguay, pero más allá de eso, también fueron personas de carne y hueso que tuvieron sus respectivas historias que terminaron confluyendo posteriormente en Inglaterra. Pero, ¿cómo ocurre esto? Primeramente, yo quiero hablar un poco de Alicia, Alicia Lynch. Sí. Elizabeth, realmente. Elizabeth. Asimismo, nacía el 19 de noviembre de 1833. Esto en base ya posterior ya a la guerra, una gran biografía que hacen una investigación. Esto, justamente sus compatriotas Michael Lillis y Ronan Fanning, que hacen un libro llamado Calumnia. Y ahí se descubren muchas cosas que no se tenían a la vista sobre la vida de Madame Lynch. Ella tuvo como padre a un médico llamado John Lynch y una mujer, Jane Elizabeth Lloyd. Así que ella es Elizabeth Alicia Lynch Lloyd. Ajá. Nacida en Charleville, Irlanda, condado de Cork. Estamos hablando de una ciudad mayormente católica. Los protestantes eran, digamos, minoría y estos protestantes eran, digamos, más pro-ingleses. Ah, claro. A partir de 1800 hasta 1940, un poco más, Irlanda era prácticamente un protectorado inglés. Exacto. Después consiguieron su independencia, pero una parte de Irlanda, que es llamada Irlanda del Norte, sigue hasta hoy siendo parte del Reino Unido. El resto se independizó. Exactamente. Incluso por eso muchas veces Madame Lynch hace uso de esa, su, digamos, su ciudadanía británica para defenderse y para buscar algún tipo de protección, lo cual tuvo realmente gracias a eso. Si no, probablemente hoy íbamos a hablar de un asesinato a ella posterior a la Guerra Grande. Ah, mira vos. Bueno, pero hay varias cosas que no se saben de la vida de Madame Lynch y me gustaría rápidamente decirle. Claro. Ella estuvo casada en 1850 con un militar francés. Ajá. Porque ella posteriormente, digamos, se pierde un poco en la historia cuando deja el condado de Cork. Ajá. Hubo una gran hambruna en 1845, 1846. Y es que produce un éxodo de muchos irlandeses y la muerte de muchos a causa del hambrun. Del hambrun. Y de la cólera también, del cólera, perdón. Sí. Entre ellos, padre que fallece muy hijo, siendo muy joven ella. Ah, mira vos. Ahora, en 1850, anteriormente a eso, un poco cinco años antes, ella se muda a Inglaterra junto a un tío suyo que sería realmente el marido de su tía, de la hermana de su madre. Sí. De apellido Clark, Clark, perdón. Y esta persona es la que termina más o menos criándola y ahí vive su juventud. Se va ella, digamos, estudiando y haciendo, digamos, un poco de vida social. Ella, por el lado de la madre, su pariente eran todos miembros de la Armada Británica. Por el lado del padre eran obispos y también magistrados. O sea, que estamos hablando de una mujer que tuvo un buen pasar, que era una clase social buena en Irlanda. Su padre tenía incluso, digamos, muchas propiedades. No estamos hablando de una persona de bajo nivel social. Exacto, sí, sí. Una persona que tal vez no tenía apellido ni rango de nobleza, pero que era de clase media alta. Así mismo. Y después, cuando se van, se mudan a Francia, es donde conoce a este señor Javier Quattrofax, que sería su marido en 1850. Se casa con ella bajo las leyes inglesas. Ese es un punto muy interesante también porque él, siendo soldado, un oficial del ejército francés, debería haber tenido un permiso especial para casarse con una extranjera. Lo cual no lo obtuvo. ¿Por qué? Porque digamos que tuvo un casamiento a escondidas prácticamente. A escondidas, sí. Mira vos. Y tenía casi 20 años más que ella. Ah, ya, ya. Sí que era lo normal en aquella época, ¿no? Sobre todo militares que se casaban con chicas jóvenes. Lo raro es que él, siendo francés, ella, que decía seguramente que era británica antes de decir que era irlandesa, porque en ese momento, sobre todo, te daba otro nivel. Entonces, se dio así el casamiento. Se dio así el casamiento. Muchos autores deslizan más o menos la idea de que, de alguna u otra forma, este casamiento fue propiciado por la misma madre de Lisa, por el hecho de que, bueno, la familia había caído un poco en desgracia después de la muerte del padre, la hambruna y la ida del condado de York. Lo importante es el casamiento que dura muy poco. Ella se va detrás de su marido en campaña a Argelia y a otras partes de Francia porque él era como un médico militar farmacéutico que durante su matrimonio con ella tuvo un accidente grave que prácticamente le quita una parte del rostro, le desfigura, es un accidente en el ojo izquierdo. Y, bueno, no fueron tiempos felices para Malnich. Primero porque vemos un casamiento que fue oculto. Él lo tenía oculto en ninguna parte de la foja militar de este señor, de este oficial francés, figura que estuvo casado con Malnich. Ah, mira vos. Entonces, casi, casi que oficialmente no estaba. Y para la sociedad francesa, que también era cerrada, seguramente, era casi como un amante porque no estaba oficializada, blanqueada. Claro, no participaba de los banquetes, las reuniones oficiales entre los militares franceses y las amistades en la parte social. Bueno, por eso ya vemos una parte de la vida de Lisa Lynch que ya está marcada por algún tipo de indiferencia y desgracia social también porque vemos una mujer hermosa, con muy buena educación. Ella hablaba tres idiomas y también tocaba el piano. Pero lo más importante acá es ver cómo ella estuvo en el trasfondo, le tenía más o menos escondida a esta chica, porque él tenía el riesgo de perder su escalafón militar. Sí, se enteraban que se casó a escondida, sobre todo con una británica, que en ese momento el ejército napoleónico, no sé si ya estaba napoleón. Napoleón tercero. Ah, bueno, el ejército napoleónico, obviamente, con los británicos no había muy buena onda, digamos, históricamente. Bueno, ¿cómo es que Mariscal López llega a París? No sé si se conocen en las cortes o en dónde o en qué circunstancias se conocen. Ella era una mujer casada. ¿Cómo es que termina trayéndosela para acá? En 1853 se separa del oficial francés Javier Cuatrefax. Y es posterior a eso que se conocen entre enero y diciembre, entre diciembre y enero de 1854, en este viaje que tuvo Francisco Solano López como ministro plenipotenciario junto a los gobiernos de Francia, Italia, España. Es en Francia donde se conoce. No hay una fecha exacta, pero se presume a algunos autores de que fue en una de esas grandes reuniones o banquetes o bailes, entre ellos uno que fue en Francia en enero de 1854 por motivo del Año Nuevo que tuvo justamente Napoleón tercero en una de esas grandes fiestas. Y bueno, ahí dicen... ¿Cómo las cortes francesas? El Rebellón. El Rebellón en Versailles, como recibían el Año Nuevo ahí. Ahí estaba el mariscal. Estaba el mariscal. Con toda la realeza francesa. El mariscal se fue con aproximadamente 40 personas de séquito a esa misión diplomática. Y más vale. O sea, si vas a llegar ahí, tenés que llegar con todo para impresionarle a esta gente. Que imagínate la corte francesa lo que era en esa época. Por supuesto. Él fue recibido muy bien. Poca gente habrá conocido paraguayo, obviamente. No obstante, veían la estatura oficial de este paraguayo que venía como para hacer negocios y con un séquito que prácticamente los príncipes o emperadores no más traían. Claro. Y él, imagino yo, que lo hacía a propósito. Claro, era parte del marketing para no dejarse... Para no quedar menos ante lo que era en ese momento el centro del mundo, que era la corte francesa. Así mismo. Sí. Rápidamente hay un flechazo porque Madden Lynch empieza ya a, digamos, acompañarle a Francisco Solano López, tanto como a Roma, a Madrid. Ya está formando parte de la comitiva oficial paraguayo. Ah, ya se la llevó de gira. Se la llevó de gira. Así mismo es. Termina esta gira, vuelve Francisco, se queda todavía Elisa. No obstante, con todos los aprestos para su ida a Asunción. Ya estaba embarazada. Se presume que en Roma... En algún lugar. En algún lugar habrá sido un momento único y romántico lo que era mi vida. Sí, vale. Esta pareja de amante en el buen sentido. Bueno, fue un gran flechazo. En el coliseo. Dice, no sea así, Freddy. En el coliseo, por favor. Bueno, entonces, claro, mucho antes vuelve Francisco Solano López, ya con todos los acuerdos e incluso reconocimiento de independencia al Paraguay de parte de ciertos estados. O sea, la misión diplomática fue un éxito. Un éxito. Y por el lado amoroso yo creo que también. También. O sea, cerró por todos lados. Por todos lados. Le volvió... Se volvió... Se quedó cautivo por la irlandesa. Cuando vuelve, ya vuelve con su hijo pequeño, ya Francisquito, que se le decía Panchito. Ah, Francisquito nació en Europa. Juan Francisco nació en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Ah, porque hicieron una parada ahí. En Buenos Aires, por supuesto. Y, bueno, ya se tenía, digamos, en la sociedad paraguaya, el chisme corrió mucho antes de que venga acá Elisa Lynch. Imagínate que la señora paraguaya, si la de hoy, le encanta el chisme y etcétera, la manta y todo, en esa época lo que... un escándalo. Mucho peor. Estamos hablando de una mujer que, obviamente, fue separada, el divorcio aún no estaba. Entonces, era prácticamente como una mujer casada con otro hombre. Sí, era el pecado. Era como una relación adulta, era prácticamente. Era el pecado absoluto. Y, en ese entonces, aún era presidente don Carlos Antonio López. Por supuesto, Francisco era el segundo, digamos, en importancia en la república. Ajá. Pero las familias asuncenas miraban con un poco de distancia esta relación e incluso un poco de desprecio, porque vemos entrar al puerto de Asunción a una irlandesa hermosa, una mujer alta, rubia, con modales finos. Claro, modales de la corte francesa, digamos. Totalmente acostumbrada a otra cosa, por supuesto. Digamos, está acostumbrada al brillo de la ciudad de la luz, de París. O sea, que vemos cómo realmente Francisco Solano López eligió a la más bella que pudo en ese lugar y la trajo consigo. Y la trajo consigo a esta europea refinada que llega. ¿Y cómo la recibe la familia de Marés Carlos, las hermanas sobre todo de él? ¿Buena onda o todo mal? No, todo mal, muchas distancias. Más todavía Juana Paula Carrillo, la mamá de Francisco. Y el mismo don Carlos. Hay que decir que Manich no participa en estos tiempos, durante la presidencia de don Carlos, en actividades oficiales. Pero por lo menos no se la menciona en ningún acta, publicación. No se la menciona en ningún momento como participante de algún acto oficial. Incluso muy poco se la menciona posteriormente, ya cuando Francisco Solano fue presidente de la República. Por eso, la sociedad la recibe con mucha distancia, indiferencia y algún tipo de desprecio también por la condición social que traía. Claro, exacto. Cuando era una mujer, entre comillas, divorciada, venía de Europa, qué sé yo, no sé si ya había prejuicios con Europa en ese momento, porque intuyo era como más liberal que la mayoría. Un poco más liberal, pero igual ya había un tipo de... Claro, de prejuicio. Prejuicio. ¿Cómo veía Madame Lynch, esta mujer que venía de las cortes francesas, su nueva vida en Asunción? Porque tenés que pasar de los Jardines de Versalles, de la Astulería ahí en París, a las calles polvorientas de Asunción, de esa época. O sea, en algún momento dado se había preguntado qué hago yo acá, qué es esto. No sé si el mariscal hizo algo para que ella se sintiera un poco más cómoda o cómo fue. Los primeros tiempos ella estuvo habitando una casa como visitante de unos amigos de Francisco Solano mientras estaba arreglando lo que sería su residencia que queda hasta hoy, ¿verdad? Que es la sede antigua de la Facultad de Derecho que es entre Palma y Llegros. Ah, mira vos. Esa era la residencia. Esa era la residencia que fue acondicionada y posteriormente se muda. Lo más, digamos, interesante de todo esto, durante toda la relación del mariscal y Elisa Lynch en Paraguay, ambos nunca vivieron, convivieron juntos. Ella vivía en su casa, en su residencia, o en su quinta, y el mariscal en su residencia también. Pero mira, unos avanzados. Con camas separadas, en lugares separados, es la tendencia ahora. Muchas parejas viven así. Así mismo. Como me dijiste al principio de la pregunta, por supuesto, un gran choque cultural, social, habrá sentido Elisa Lynch cuando llegó al puerto de Asunción, pero digamos que supo adaptarse, y ahí vemos un poco que lo importante, o lo que la fuerza que le dio la adaptación es el amor que tenía por su panchito, ¿verdad? Porque si no se hubiese tomado las cosas, pagame, me voy. Me voy a París de vuelta a las cortes, déjame hinchar. Yo intuyo que incluso desde la moda, seguramente extrañaba mucho la ópera, digamos que la ópera en ese momento en Europa, sobre todo para gente que estaba de alguna manera en las cortes, era como para nosotros ir al boliche, ir a bailar, era la distracción. Y en ese momento, imagínate, no teníamos un teatro de ópera, no existía el municipal. Todavía no, todavía no. Se estaban preparando, había muchos proyectos, incluso el ex teatro de López, que hoy es la subsecretaría de tributación, está en construcción, también el municipal, pero ella, bueno, introdujo muchas costumbres sociales, los bailes, introdujo también las fiestas, digamos, no solamente en las casas, sino afuera. Las ropas que trajo, que después importó también, tejidos, sedas, perfumes. Y seguramente influenció a las damas de la época, porque la veían y decían, yo no me voy a quedar atrás, discúlpame. Y le decían a su marión, me trae de Buenos Aires, de París, las telas no sé de dónde, pero yo, menos que esta, no voy a ser. Y de alguna manera, así fue creando influencia. Claro, fue creando una moda. Incluso dicen que en Londón, Carapé es una adaptación de una música de salón londinense también. Ah, ya, que ella seguramente extrañaba y le habrá dicho a los músicos, mira, es así, así, adáptame pues, ¿entendés? Sí, así también como cuando hablamos del himno nacional, hace dos miércoles, ella mandó a hacer dos cajas, tres, cinco cajas musicales conteniendo el himno nacional paraguayo, y otras que posteriormente se la trajo de Francia. Así que vemos cómo fue influenciando. Las mujeres de la época, por supuesto, la sociedad que era incipiente, la sociedad alta, digamos, igualmente estaba muy combinada al poder, ligada al poder, y respetaba, obviamente, igual a la Lynch, porque era de alguna u otra forma la que posteriormente fue la sucesora. Claro, y le habrán tenido miedo, no estará casada, pero tenía el oído del mariscal. O sea, que sí, Madame Lynch le decía al mariscal, mira, este señor no me gusta, esta familia no me cabe bien, podía caer en desgracia. O sea, había que estar dentro de todo bien con ella también, te convenía. ¿Y cuál fue su rol durante la guerra? ¿Y qué le pasó a ella y a sus hijos después? Sí, durante la guerra, ella la acompañó completamente a Francisco Solano a partir de 1866 en el campo de batalla en el cuartel general de Paso de Patria. Y ella sufre muchas desgracias personales, familiares, cuando fallece su hija Corina Adelaida. Eso ya fue antes de iniciar la guerra, a los seis meses. Muy pequeña. Hasta hoy está su mausoleo en la... En la Recoleta. En el interior La Recoleta. Ah, La Recoleta está. Ella, bueno, ella falleció antes ya de la guerra, pero, por ejemplo, Miguel Marcial se enferma y muere de cólera en plena guerra. O sea, la desgracia la persiguió en ese momento también, pero ella igualmente quedó firme al lado de Francisco Solano. Incluso cuando hubo algún tipo de opción por parte de los aliados de partir la familia López Lynch a Francia y dejar el poder, ellos prefirieron no hacerlo. Ah, o sea, ella se quedó acá por elección propia con la familia hasta el final de la guerra. Hasta el final de la guerra. ¿Y qué le pasó a ella y a su descendencia después de que terminó? Bueno, quiero significar primero antes de llegar a esa parte que, como dijimos, llega hasta el final de la guerra hasta Cerro Cora. Ella presencia incluso la muerte de su hijo Juan Francisco cuando se lo asesina frente a ella misma. Incluso lleva su cuerpo hasta donde posteriormente se lo entierra también al lado de su padre Francisco Solano. Ella presencia todos esos momentos de dolor y se salva de algún tipo de represalia por el mismo ejército brasilero anteponiendo su nacionalidad entre paréntesis británica. Que en ese momento era el gran imperio. Entonces, quizás los mismos jefes de cualquier batallón brasileño le digo, bueno, maten a todos pero a ella no la toquen porque es británica y podemos tener problemas. Esa protección la tuvo gracias a poder eso, anteponerle ante los enemigos. Siendo soy inglesa no me toquen soy inglesa. Ok. Bueno, ¿qué pasa ya en la posguerra? Algo muy curioso, interesante también. De Cerro Coraz se va en carreta o caminando también por momentos hasta Concepción, Concepción toma un barco y se va a Asunción. Ajá. De Asunción se va a Buenos Aires y posteriormente ya se va a su exilio final que sería por supuesto Inglaterra y después Francia y alternando ahí. Ajá. Es ahí donde la literatura entre ellos Héctor Varela y otros autores argentinos comienzan a calumniar, 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 calumniar y bueno, ella se defiende en 1875 haciendo un libro que se llama Exposición y Protesta donde comienza a atacar cada uno de los puntos contra los cuales se le acusa. Pierde sus bienes. Pierde todo. Es embargado sus bienes por supuesto porque López fue declarado traidor a la patria y el gobierno. Y Paraguay tenía que pagar los costes de guerra. También todo eso. Lo que sí muere muere ya a los 52 años digamos no tan anciana no tan vieja pero en esa época llegar a los 52 ya era más allá además también de todos los avatares que tuvo consigo durante la vida. O sea que después de esto en su exilio posterior a la guerra y que alternaba Francia con Inglaterra muere no se volvió a casar no volvió a tener otros hijos no imagínate tuvo siete hijos con Francisco Solano López fallecieron todos a su exilio le acompañaron Enrique Federico Carlos y Leopoldo rápidamente fallece en unos meses Leopoldo bueno Enrique es el que más tuvo una una carrera más dilatada que ya incluso en Intendente de Asunción ya en 1900 adelante volvió y llegó a ser Intendente de Asunción y un político renombrado que vino a reivindicar la figura de su padre muy interesante bueno hay descendientes del Mariscal hasta ahora creo que sigue siendo embajador en el Reino Unido es descendiente del Mariscal yo tuve la oportunidad de conocerlo porque residía ahí un par de veces fui a recepciones en la embajada o sea que de alguna manera el legado de esta pareja continúa así mismo de Juan y yo quiero recatar algo más también ella en cuanto a la defensa de sus bienes y de por supuesto lo que sería la figura de su pareja que falleció en 1870 llega a esta Asunción en 1875 invitado por el presidente Juan Bautista Gil se baja del barco pero ¿qué pasa? un emisario llega y le dice tenés que retirarte con una trampa pero ella estaba protegida por un barco inglés que bueno por los oficiales del barco inglés que estaba ahí anclado que lo acompañaron otra vez estuvo 15 horas prácticamente solamente frente a Asunción y se tuvo que ir otra vez o si no iba a ser asesinada como fue asesinado su abogado en Asunción ah es tremendo porque lo que querían probablemente era borrar todo el linaje y borrar toda la historia y llevar los documentos fascinante realmente la historia de una mujer que pasó por todo vivió momentos de gloria y momentos de tremendo dolor nos reencontramos el próximo miércoles Marcelo Cuenca esto fue en línea de tiempo de hoy y voy a veremos ¿arga ? ¿arga ? ¿arga ? ¿arga Có ¿argaاغ ? ¿arga ? ¿arga ? ¿arga ? ¿arga ? aut ó ¿arga ?